¡Suscríbete! 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 ¡Ahora. Y ahora queremos ver... ¿Dónde está esa mujer que estela? A ver si no es una mujer que está bien. ¡Ahora! ¡Es porque están en palasadas! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, manitos! ¡Lochitos! ¡Lochitos! ¡Arriba, la mano! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! ¿Y ahora dónde están? Los hombres bienvenidos Y yo te hechando los culos Miren A ver tú, el bus que jode El bus que jode El bus va a bailar La presencia El bus que jode El bus va a bailar 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 ¡¿Eso?! ¡Eso! 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 ¡Ale, se va a ver! ¡Ay, qué chido de bolita! ¡Oh! ¡En el lado de todas las colitas! ¡Ale, se va a mochar! ¡Suscríbete!